que si sopla por la boca como soplarás por el culo que fue Andy quien me estaba gritando parece que era Daffo saben pensé que era Daffo que risa por que te volteas pensas pelotudo a Nicole me estas gritando a mi Daffo que risa esta mierda que risa esta mierda como soplarás por el culo Nicole me agarró imitación 10 de 10 imitación ha sido tu novio que me diga a mi que oye si damos que le grita a mi novio que no que risa como gritan hace hueva como gritan parche ay que risa parche que buena que buena Dios mio ustedes no se enojarían tipo con una pareja que tenga algo con una persona de su mismo sexo no porque si van a hacer algo con las chicas del mismo sexo nosotros ya tenemos un lugar rebasado no 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 esa voz de opresor le salen a todos los peruanos ojo me da mucha risa esa voz o sea en plan risa en plan risa no más claro ese día me dio ese día me dio mucha risa huevón de verdad me están pegando me están pegando me están pegando en esqueleto no me vas a defender ya se está quemando mira voltea ya murió ese burro gracias a Dios ese día me cagué de risa que día fue Camila estaba más estresada llegaste a ver Andy da fue versus rompe y pigot no ahorita lo vemos qué risa huevo a ver él me forzó a besarlo bueno pero no quiero ver ese quiero ver está aquí risa ese día de verdad el rol una joya el rolcito de ese día ok